Judith, bueno, ¿una nueva muestra de matemática para pensar y hacer? Sí, la octava muestra de matemática para pensar y hacer, la octava. Recuerdo cuando habíamos empezado chiquitito, que creo que ustedes también estuvieron, en el primer piso de la escuela, que eran tres o cuatro stands. Hoy ya es la octava. En la octava muestra y también implementando nuevo lugar ya desde el año pasado y con también muchísimas otras escuelas que participan, vienen a visitar. Bueno, en realidad desde el año pasado y el anteaño le hicimos interactiva, fuimos a los pueblos vecinos. Este año decidimos abrirla al público en general de Amstrom. Por eso buscamos un lugar neutral, como pueden ser estos salones del MAS, e invitamos a todas las otras instituciones públicas de acá, pública y privada en Amstrom, son todas públicas. ¿Y cómo resultó esta experiencia? Porque durante la mañana han tenido muchísimas visitas también. Sí, la mañana y la tarde hasta las cuatro y media ha sido terrible, muchísima gente, han venido todas las escuelas primarias y secundarias, ahora estamos esperando dos más, mucha gente. Todos los estudiantes que vinieron, todos se entusiasmaron en todos los stands, estuvieron jugando. Este año tiene otras particularidades la muestra. Se invitó al profesorado de Historia, al profesorado de Primaria que presentara sus trabajos y sus materiales concretos con que hacen las prácticas. Y también se invitó a los otros niveles de la 33. ¿Y cómo resultó, digamos, esta aglomeración, quizás, esta conjunción de niveles? Bien, por ser la primera vez, bárbaro, porque participó en el nivel primario con un rincón de lectura, susurradores, que incluso los papás jugaban con sus hijos en los susurradores. Después se invitó a las escuelas rurales que presentaron su trabajo de feria de ciencias, igual que el secundario. No, no, todos han puesto su granito de arena para la muestra. ¿Y qué es lo que se está exponiendo, mostrando? Todo lo que se pone son trabajos que hacen los alumnos en el profesorado de Matemática. Son juegos interactivos con algunos contenidos específicos, como figuras geométricas, como mandalas, como teselados, fractales, dominós, técnicas del cuadrado. Es decir, hay un montón de juegos que ellos trabajan cuando estudian, cuando cursan el profesorado de Matemática. Estos trabajos que ellos hoy están exponiendo, ¿son evaluados también dentro del profesorado? Sí, son evaluados y ahí depende de las cátedras y con quién el docente que ellos trabajan. Hay docentes que son trabajos que los toman como un trabajo final de cátedra, como un trabajo de avance del final de cátedra. Siempre se tienen en cuenta. Pero a men de eso, particularmente a mí lo que me interesa es que lo hagan de propia voluntad. Es decir, no se los obliga, se los incentiva para buscar otros métodos, otras técnicas, pero que cada uno busque en eso la mejor manera de que el alumno aprenda. ¿Esto también puede ser una muestra para anotarse e inscribirse ya al profesorado de Matemática? Sí, esa también es la idea, es hacer un poco de publicidad de lo que hacemos en el profesorado, así que incentivar a los alumnos a que estudien Matemática. Y es un poco también demostrarnos que esto es lo que estamos haciendo. A veces no es tan entendible porque es otra manera de trabajar, pero bueno, es la que nosotros tenemos. Gracias. 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 Gracias.